En el día de hoy vamos a realizar este lindo peinado semi recogido con trenzas en caje. Hola a todos, sean bienvenidos a Peinados Fáciles Olga. Lo primero que hacemos es desenredar bien el cabello. Luego sacamos de esta parte una sección. La peinamos. La dividimos en tres y tejemos una trenza. Música Al llegar a la mitad de la espalda, sostenemos el cadejo de encima y los otros dos los subimos hasta donde inicia la trenza. Música Ahora lo bajamos un poco hasta que nos quede parejo y se forme un encaje. Música Y aquí la sujetamos con una liga. Música Junto a la anterior sección, sacamos otra, igualmente la peinamos. Música Música La dividimos en tres y tejemos una trenza hasta la mitad de la espalda. Música Música Acá también sostenemos el cadejo de encima y corremos los otros hasta donde inicia la trenza. Música Luego lo bajamos un poco para que nos quede un encaje. Música Y la sujetamos en la punta con una liga. Música Ahora la sostenemos un momento con una pinza. Música En el otro lado igualmente peinamos. Música Y sacamos otra sección. Música La dividimos en tres. Música Espero que sea de tu agrado este hermoso peinado. Música Te invito a que te suscribas, darle me gusta y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Música Y tejemos una trenza que llegue hasta la mitad de la espalda. Música Luego sostenemos este cadejo y subimos los otros hasta la base. Música Música Enseguida los bajamos un poco hasta que quede en forma de encaje. Música Y la sujetamos con una liga. Música Música Seguido de esto la sostenemos junto con las otras con una pinza. Música Música Junto a esta hacemos otra trenza en la cual repetimos el mismo proceso. Música Música Después retiramos la pinza y sujetamos las dos primeras trenzas en esta parte con una liga. Música Música Luego retiramos las ligas orantes y peinamos este cabello. Música Música Enseguida tomamos las otras dos trenzas y las sujetamos de manera que nos queden un poco más abajo que las anteriores. Música Y retiramos las ligas orantes y peinamos este cabello. Música Música Finalmente le añadimos unas agarraderas plateadas para cubrir cada liga. Música Música De esta manera nos queda este lindo peinado con trenzas en caje ideal para lucirlo en cualquier ocasión. Música Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un me gusta. Aquí te dejo los tutoriales de estos dos lindos peinados. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Hasta pronto. Música 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 Música